Si Kalimba dice que no siempre va a salvar al mismo y que si creen que la gente lo toma como su favorito y que pueden votar por mí, si él lo cree y lo piensa, de repente puedo hacer así, que la gente me salve de la sentencia. En esta ocasión yo no lo salvé y lo digo abiertamente porque mucha gente viene aquí al estudio y grita por él. No ha estado todavía en una batalla de eliminatoria. Quiero ver el apoyo de la gente. Esa es mi única razón. Para salir de la noche de la eliminación, de hecho, que daré todo de mí. Como dije, todo lo voy a dejar en manos de Dios. Pase lo que pase, Dios sabe lo que tiene destinado para mí. De todas maneras, yo daré mi mejor esfuerzo. Ha venido con una gran cantidad de fanáticos. Esta noche nos canta para convencerlos a ustedes, para que voten por él. Todo se derrumbó. El señor Michael Abanto. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acudía a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel. Yo era feliz contigo, vida mía. Yo era tu vida. Yo era tu guía. Yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura. Que acude a protegernos cada día Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabía ayer, me sabía ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos besan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Vida mía